La actriz Carla Giraldo, recordada por su papel en Me llaman Lolita, se consolidó como la ganadora del reality de cocina del canal RCN MasterChef Celebrity en el 2022, por lo que ahora está incursionando en el mundo de la presentación en la Casa de los Famosos, donde no ha terminado de convencer a los televidentes de la manera en la que se desenvuelve en vivo y en directo, ahora que regresó al reality de cocina en Ecuador, dio de qué hablar nuevamente por su personalidad. Junto a Carolina Acevedo, la actriz fue invitada a MasterChef Celebrity en Ecuador para ser partícipe de uno de los capítulos donde se encontraron con su chef mentor José Raos. Allí dieron asesoría a los participantes y fueron comensales de la prueba de campo, pero Carla no llamó la atención por sus consejos, sino por un pequeño desencuentro que tuvo con la actriz ecuatoriana Gigi Mieles, quien le pidió asesoría tras un comentario de desagrado de la colombiana. La manera en la que la presentadora de la Casa de los Famosos respondió no fue el agrado de la actriz, quien no duda en dejar en el confesionario del programa la mala percepción con la que se quedó. Comentó, Carla vino con una vibra como pasivo-agresiva, como de ay, qué es eso, sabía mier, o sea, di las cosas bien si no te gusta, no te gusta pero no digas ay, sabía asqueroso, dijo Gigi mientras imitaba con en orilla a Carla Giraldo. Como si fuera poco, la ecuatoriana no perdió la oportunidad de imitarla de frente y dejarle saber que su actitud pasivo-agresiva la dejó cicoseada en la cocina, por lo que Carla Giraldo le aceptó que suele ser más agresiva que pasiva.